Ey ey, vacílate unos tragos, con esta buena rocola Esta vida a mi me ha dado, una experiencia tan grande Sobreponerme sabido, de lo que a mi me ha pasado Un resbalón no es caída, eso yo lo he demostrado Yo resbalé cuantas veces, que aquí me encuentro parada Y quien me quiera de veras, tiene que ser muy sincero Temo serás que si me quieres, sin mentiras ni engaños Jugaron conmigo siempre, de eso me encuentro canta No quiero volver a amar, tengo miedo resbalar Con otro cariño malo Jugaron conmigo siempre, de eso me encuentro canta No quiero volver a amar, tengo miedo resbalar Con otro cariño malo Ya sé quién fue, la que robó felicidad y paz a mi alma Ya sé quién fue, la que robó a mi corazón su gran cariño Pronto sabrás, de lo que yo seré capaz, por Dios lo juro No va a reírse de mí, no va a reírse de mí, ni de mi orgullo Le haré pagar, por cara a lágrima que yo he derramado Le haré pagar, multiplicadas por mí, mi luna por una La va a pagar, por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida La va a pagar, por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida Ya sé quién fue, la que robó felicidad y paz a mi alma Ya sé quién fue, la que robó a mi corazón su gran cariño Pronto sabrás, de lo que yo seré capaz, por Dios lo juro No va a reírse de mí, no va a reírse de mí, ni de mi orgullo No va a reírse de mí, ni de mi orgullo ¡Eso, compadre, salud! ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! Quiero que tú sepa, cariño, que si no eres mío, yo voy a morir Cariñito mío, quiero que tú sepas, que si no eres mío, yo voy a morir Recuerdo aquel día cuando me juraste Que a mí me amarías, que yo era tu amor Cuando más te quiero, cuando más te adoro Me dices de frente, búscate otro amor Dime quién fue, aquella que se robó el cariño mío Dejándome en el alma un vacío Dime quién fue, dime quién fue La que te puso una venda en los ojos Y ha complacido todos tus antojos Por la que me has dejado de querer Dime quién fue, la causa antes de que me hayas olvidado Que sin pena, ahora me has dejado Solita con la cruz de mi dolor Dime quién fue, aquella que se cruzó en nuestro sendero Aquella que me ha causado tanto mal Dime quién fue, el día que yo sepa quién has sido No sabe de lo que yo sería capaz Dime quién fue, la causa antes de que me hayas olvidado Dime quién fue, la causa antes de que me hayas olvidado Dime quién fue, la causa antes de que me hayas olvidado Dime quién fue, la causa antes de que me hayas olvidado Que sin pena, ahora me has dejado Solita con la cruz de mi dolor Dime quién fue, aquella que se cruzó en nuestro sendero Aquella que me ha causado tanto mal ¿Qué te vas? Dices tú que te vas Que tu amor para mí terminó Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Piensa bien y no mires atrás No te importe mi llanto al partir Que las penas que hoy dejas en mí Pasarán, pasarán, pasarán Trataré de olvidarme de ti Que otros besos tu boca tendrá Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Vas a olvidarme poquito a poquito Porque has conseguido un amor bonito No puedo creer lo que andas diciendo Que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo a mí me da pena Al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega ni a la guayabita De pieza cabeza, yo soy más bonita El mundo es pequeño, pronto nos veremos Quizás para entonces yo tengo otro dueño Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Que vas a olvidarme poquito a poquito Porque has conseguido un amor bonito No puedo creer lo que andas diciendo Que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo a mí me da pena Al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega ni a la guayabita De pieza cabeza, yo soy más bonita El mundo es pequeño, pronto nos veremos Quizás para entonces yo tengo otro dueño Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Tanto Catedral del Buen Miserio Eres mi enemiga Eres mi enemiga Tú no eres mi amiga Te has cruzado en mi camino Tú me robaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Tú me quitaste el amor de mi vida Tú me quitaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú eres una envidiosa Tú eres tan poca cosa Tú no mereces No mereces mi perdón Tú eres la culpable Para que yo tenga Esta pena en mi alma Mi desolación Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú a mí me robaste La felicidad Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú a mí me robaste La felicidad Tú eres mi rival Tú eres mi rival Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú a mí me robaste La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Tú eres la culpable para que yo tenga Esta pena en mi alma, mi desolación Tú eres mi rival, tú eres mala amiga Tú a mí me robaste la felicidad Tú eres mi rival, tú eres mala amiga Tú a mí me haces coger entre tu amor infiel y nuestro hijo Yo me quedo con él, yo lo sabré querer Con toda mi alma Tú te puedes marchear, no me pondré a llorar Ya no te amo Y un cariño perdiste por todo lo que hiciste Malvado Eras un mentiroso, pero no me di cuenta De nada Y un cariño perdiste por todo lo que hiciste Malvado Eras un mentiroso, pero no me di cuenta De nada No me supiste amar, me supiste engañar Con falsos besos Y te llegué a adorar El fruto de nuestro amor es nuestro hijo Pero vuelve cobarde, perverso y mentiroso Ya no tiene comporte La cabra tira el monte Si nuestro hijo no te importa Yo me quedo con él Ahora haz lo que quieras Vete con quien prefieras Ya no me importa Nuestro hijo es un tesoro Yo me sobro y me basto Yo me quedo con él Para ti, tío, para que sufras Bien lo sabía Que tu amor era mentira Que tus besos eran falsos Y llenos de hipocresía Cómo has engañado a un cariño Que era tan puro y sincero Que siempre te brindó una pasión Con la alegría de su corazón No quiero verte más Vete de mi lado Porque eres mala sombra En mi vida Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Llora, chulo, llora Y sufre Amigo ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer Amigo Deja de beber Escucha mis palabras Y así la olvidarás Esa mujer Nunca te amó Esa mujer Siempre te engañó Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Sería olvidarla Y olvidarla Y así será mejor Amigo ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Amigo Deja de beber Y escucha mis palabras Y así la olvidarás ¿Por qué acabas tanto? Para que surras Para que surras Esa mujer Nunca te amó Esa mujer Siempre te engañó Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Que no te besaba ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas? Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Y sé que el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono? Sin mi pariente Somos lo mismo A mi edad Antes que tú Ya había tenido Otros amores Y en su momento Quise tanto como a ti Antes que tú Ya había tenido Otros amores Y en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le manda flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Cuando alguien muere Siempre se le manda flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Antes que tú Ya había tenido Otros amores Y en su momento Y en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le manda flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Cuando alguien muere Siempre se le manda flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!